Porque si es un rock'n'roll y yo no sé si a tu perro le gusta la dada, la lobo Tu perro no, no quiere no, con el hocico ha fiebrado un no Recuperando palitos, corriendo a lobo Porque si es un rock'n'roll y dicen no, 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 no más con lo mojado No, 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 o quizá algún jueguito Aquí hay algún cuirito, esa es a mi perro Porque si es un rock'n'roll Mi perro dinamita está fero como un tártaro Mi ruido no, rechaza no, no mueve el rabo con docilidad Ni da la patita ni hace el muertito Y aúlla este rock'n'roll y yo no sé si a tu perro le gusta la dada, la lobo Mi perro no, no quiere no, con el hocico ha fiebrado un no Recuperando palitos, corriendo a lobo Porque si es un rock'n'roll y dicen no, 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 y me desobedece No, 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 y es lo mejor que hace Aquí hay algún cuirito, lavado y fifí Porque este es un rock'n'roll